Para Joan y Tatiana, su hermanita del alma, con el corazón Muchas cosas van a pasar, son etapas de esta vida Extrañamos tu partida, te veremos algún día Muchas cosas van a pasar, son etapas de esta vida Extrañamos tu partida, te veremos algún día Te veremos algún día en un paraíso Donde no exista la ironía ni la medicina Porque la enfermedad se acabará Y toda lágrima Dios enjuagará Tus hijos nunca te olvidarán En sus recuerdos siempre te llevarán Y vivirás en ellos para siempre Con tu padre estarás eternamente Todos tus sobrinos te llevan en sus mentes En el pueblo te extraña mucha gente Y a Ne, fuiste una madre inteligente Todas tus amistades te llevan presentes Y yo, será recordarte siempre Sé que desde el cielo de tus hijos estarás pendiente Como un ángel en la inmensidad Vuela alto que en sus mentes tú vivirás En el cielo Dios te tiene un lugar La nueva Jerusalén, tu nuevo hogar Un lugar celestial Muchas cosas van a pasar Son etapas de esta vida Extrañamos tu partida Te veremos algún día Muchas cosas van a pasar Son etapas de esta vida Extrañamos tu partida Te veremos algún día Qué triste es decir adiós Decir que no, que no se ha muerto Dormir pensando que es un sueño Y al despertar la pesadilla Es un tormento, es un dolor único Que se siente dentro del corazón Yo no lo he vivido pero puedo ver en las personas Ese dolor, esa fluidez He visto almas en su desnudez La vida es como un fuego de ajedrez Como evitar un jaque mate Si le toca a usted el tiempo No se puede retroceder Es duro Pero tenemos que aceptar perder A seres queridos que se han marchado del nido Volando como aves Otra alma más se ha ido Para nunca más volver a su nido Le pido a Dios que donde quiera que estés Te abrigue Para que nunca sientas frío Muchas cosas van a pasar Son etapas de esta vida Extrañamos tu partida Te veremos algún día Muchas cosas van a pasar Son etapas de esta vida Extrañamos tu partida Te veremos algún día Muchas cosas van a pasar Son etapas de esta vida Extrañamos tu partida Te veremos algún día Vuela Vuela Vuela